Hola a todos, ¿qué tal? Yo muy bien. El vídeo de hoy trata sobre navidad. Empezamos. Tenemos palabras como, bueno, nieve, diciembre, que se dice igual que navidad, enero, que es como nieve, o nieve, enero, frío, por ejemplo, árbol de navidad, árbol que lo hemos dado alguna vez, de navidad, reyes magos, o papá noel, que sería la barba y el gorro, con la bolita, regalo, un regalo, o sorpresa, deseo, que es como querer y pensar, deseo, roscón, por ejemplo, sería roscón de reyes, haces un roscón, reyes y dulce, roscón, reyes y dulce, por ejemplo, bolas de navidad, bolas de navidad, decoración navideña, decoración navideña, o corona de navidad, que sería como una corona, la puerta, porque lo pones en la puerta, y es navideña. Gracias, adiós.